hola 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 chicos como están gente hoy traigo una reacción que yo sé que aquí esto se va a poner bueno gente esto se aquí gente a tren aquí está tren locote aquí está secan aquí está darius tiro loco y el y el hay el hincho el hincho yo creo que ya he escuchado música de él déjame ampliar aquí si el el y hoy también está el pecador a esta es liga malandra 3 así que empecemos con la reacción gente a ver que es que yo sé que va a estar buena ya yo ya yo reaccione a por mi méxico que fue una locura también reaccione a otras donde donde sale darius que se me olvidó el el nombre a nada si eres nuevo por aquí suscríbete a mi canal déjame tu like y comenta que te pareció el temazo así que empezamos con la reacción ya como ves esta vez es liga malandra eso ahora pues acá no somos más no más lo que seis locos preparados para hacer tronar la base ok para un lado que estoy loco y de puro loco vengo acompañado que chingados ha pasado la liga más malandra ha regresado las calles en mi barrio es un desmadre organizado lo primero en esto es el respeto lo segundo es no rendirse como dijo el neto amigo solo aquel que está cuando estás en aprietos un tres cincuenta y siete es mi amuleto méxico representó levantó bandera para donde quiera que me paró en esta tercera parte vamos a dejar varios puntos en claro no vengo en busca de fama no quiero parándula quiero parranda quiero pasar madrugadas drogado con toda mi liga malandra carajo acá andamos tirando ya destajo no lo hicimos por cera y se volvió nuestro trabajo no había ni pa' comer o llega el billete por fajos carnal es lo que la vida me trajo venimos del barrio bajo es mi primera vez escuchando a este chico y su voz está genial su voz es como que de película como que de terror hay como que el criminal hay como que viene con esa voz así como que así mismo como malandra el título le quedó genial a esta colaboración de verdad que sí madre mía tirando ya destajo no lo hicimos por cera y se volvió nuestro trabajo no había ni pa' comer hoy llega el billete por fajos carnal es lo que la vida me trajo vamos qué es lo que dirán todos morirán un cuerno de chivo en las manos y morro de irán sé que tu carril vale verga pero queda tener esto es rap de alto nivel mi equipo es uno rudo y duro sacamos a huellas del círculo como un luchador sumo mamá como rifa la plaga el tren locote me brinco a la liga malandra de pequeños escenarios a grandes estadios la radio nunca me tocó por mi vocabulario la venganza y el cangrejo de río es un plato que se sirve frío el mundo es mío para ver en la esquina fumando no salgo para el estrés en la liga malandra 3 cada vez que sacamos una rola pura rima de 10 en la liga malandra 3 cuando escuches el estilo callejero tú ya sabes quién es en la liga malandra 3 para que prendan el gallo por todo el mundo donde quiera que estés cuando caigo en el ritmo la liga se hace fuerte es huyendo con violencia lírica rima sin corte me gusta me gusta como como lo o sea es como lo bien que se escucha la voz de darius o sea no no es un tipo como que canta y no y no se le entiende es como que su voz sale como que muy limpia y eso me gusta mucho de él de verdad que sí claro que sí uniendo fuerzas con el tren también soy bien locote ni modo que no se note un loco saca otro loco y un cortito salgo a flote saca el toque y pa' que explote unos tragos de cerveza directito a la cabeza pa' bajar ese polvito que estaba sobre la mesa dario dario y modario limando con destreza esta colabo malandra es la pura realeza dario y modario listo pa' la función todos levantan las manos cuando el clan entra en acción y nos ves en la esquina fumando no salgo para el estrés eso cada vez que sacamos una rola pura rima de diez cuando escuches el estilo callejero tú ya sabes quién es liga, liga malandra que prendan el gallo por todo el mundo donde quiera que estés donde quiera que estés que hora es la hora de la niña malandra a tres con puro locote ya te la saipres express es el flow que ahora ves es chico lago para este gran pez y aquí me tienes con tiburones soniendo en las calles y en los callejones tirando la rima llenando renglones prendiendo los drones, cliché loquerones quiere que no pare pero eso le sigo, pasa levantada la mano conmigo quiero dejarle bien claro mi hermano que yo no me rindo y todo lo consigo vengo con un tren está descarrilado con el Darius que siempre anda a mi lado con el can y su colmillo afilado es el quincho y el pecador puro peso pesado si nos vencen las pinas fumando no salgo aquí gente está todo bueno desde los efectos especiales hasta cada uno de ellos es que en la manera en como la están rompiendo cada uno madre mía esto es una locura wow que temazo que temazo gente para el estrés en la liga malandratriz cada vez que sacamos una rola pura rima de 10 en la liga malandratriz cuando escuches el estilo callejero tu ya sabes quien es en la liga malandratriz para que prendan el gallo por todo el mundo donde quiera que estés donde quiera que estés cocinando la grasa en el camino entre los malandros no podía faltar el quinquillero tengo un lenguaje demasiado callejero que frustra los cigares y ponía a mojar a los cueros antes de ser rapero ya me respetaban porque andaba por la calle haciendo psicopatadas valoro lo que tengo porque nunca tuve nada mira como terminó el vaquilla y también robaba no es baba pa' tu mala suerte soy del barrio reparto taranana en la calle y el escenario la mitad de lo que me gano es pa' mi sicario lo que están haciendo tiempo en el centro penitenciario en la esquina fumando no salgo para el estrés en la liga malandratriz cada vez que sacamos una rola pura rima de 10 en la liga malandratriz cuando escuches el estilo callejero tu ya sabes quien es en la liga malandratriz pa' que prendan el gallo por todo el mundo donde quiera que estés donde quiera que estés donde quiera que estés empecé por discotecas de guanatos con alá crey que yo ya andaba en grande cuando toquen tlaquepaque dije ya la tengo hecha pues les di en el general después en mis eventos no cabíamos ni en un parque la cartera está marrana por feria que le metí por esta feria los marranos un día vinieron por mí reventaron el cantón mañoso como alcapón usted canta de la bala y le baila para el trompón al tiempo sigo vigente sigo famoso pero delincuente ando metido en el barrio cantando la vida escuchando la muerte siguen cayendo inocentes el panteo está lleno de gente valiente yo no muero con la muerte a mí me mantiene vivo mi gente eso malandros de cabina a ustedes les queda muy bien pero nosotros los conocemos quienes dicen que me buscan pues no me buscan muy bien nosotros no nos escondemos hey liga malandra 3 gente síganme mandando canciones aquí como esta o sea colaboraciones así como que entre cinco o seis personas es que esto me está gustando hacer hacer este tipo de reacciones me está gustando aparte que la música son bien largas esto también me me gusta mucho como que quedarme aquí escuchar aquí casi con ustedes de verdad es que México es que madre mía es que no voy a decir nada Dios ok ok gente hasta aquí hasta aquí de verdad gente los seis rompieron no puedo decir que no a mí me encantó esta colaboración madre madre mía si te gustó déjame tu like suscríbete al canal que es importante y comenta que te pareció malandra 3 claro que sí México muchas gracias por su apoyo muchas bendiciones chao